Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Kha'Zix, ¿vale? Que me la habéis pedido bastantes, así que aquí la tenéis, ya sabéis, combos, runas y objetos, ¿vale? Los más utilizados en meta actual, espero que os rente bastante el tema de esta guía, que me la habéis pedido bastantes. Y bueno, antes de empezar con los combos, deciros que agradezco el corazón que me siguierais en YouTube y en Twitch, ¿vale? Tenía mi canal de Twitch en la descripción y pues nada, vamos a empezar. Vale, vamos con el primer combo de Kha'Zix, ¿vale? Que suele ser una demostración de la pasiva de Kha'Zix, ¿vale? Ya sabéis que contra objetivos aislados es mucho más fuerte, hace más daño. Como veis aquí, hace 304 de daño y luego 109 y tal. En cambio, al haber dos objetivos, veis que hace 109 y ciento y pico, ¿vale? No hace esos 304 que hace, ¿vale? Eso es más que nada para que veáis lo importante que es la pasiva de Kha'Zix y cuando está un objetivo aislado, ¿no? En el 1 contra 1, Kha'Zix es la hostia, ¿vale? Evidentemente, el combo que hace es, sale de la maleza invisible, luego ya tira la E, de ahí la Q y luego un básico y W, ¿vale? Se suele aprovechar bastante más, ¿por qué? Porque hay cancelación de animación. Pero ya no solo es eso, ¿vale? Yo incluso muchísimas veces, después de hacer un salto, doy el básico a la Q, porque con el básico Q sí que hay cancelación de animación y luego ya sí es la W. Pero bueno, lo que podéis hacer es aprovechando, digamos que es como cancelar la animación de la E. Tú la tiras, estás en el aire y justo el que haré al suelo, te da tiempo de sobra tirar la Q. Yo personalmente prefiero hacer salto básico Q y luego ya otro básico y si veo que el enemigo se aleja un poco tal, tiro la W. Sí que es verdad que la W es muy importante tirarla cuerpo a cuerpo a melee también, ¿vale? Pero bueno, aún así, sinceramente, a mí me renta mucho más meter un básico entre la Q y la E, ¿vale? Después de lanzar la E, pues das un básico Q rápidamente, porque así haces cancelación de animación del básico. Y luego ya, pues, algún otro básico W, por ejemplo. Este se combo así más fácil. Vale, este combo es una cancelación de animación por parte de la W. Para que no lo sepa la E, para que la gente que no lo sabe, tú puedes tirar la W de Kha'Zix y pensar que son unos proyectiles. Una vez lanzas los proyectiles, puedes moverte, ¿vale? Así que es como que lanzas el proyectil y rápidamente saltas con el proyectil. Entonces digamos que le hace el daño del W y el daño de la E de una y la Q. Esto es más que nada para meter mucho burst, ¿vale? No es lo mismo saltar, dar un básico Q y luego la W y demás, que el enemigo a lo mejor se da cuenta y tira un flash y se pira o vete tú a saber. O se pone un escudito o vete tú a saber. Que de repente aparecer tú saltando de la nada junto con una W que va por detrás, debajo tuya, como veis aquí. Te comes las dos hostias de una. Porque pensar que la E, vale, es el salto. Pero si tú saltas encima de alguien, le hace más daño, ¿vale? Le hace daño. Tú puedes saltar paredes y demás, pero si saltas encima de alguien, le hace daño. No es que le haga mucho daño, pero se note en Early Games, sobre todo en el nivel 3, nivel 4, en Early Games. Se nota un huevo. Por eso mismo es muy importante eso, ¿vale? Hacer bien el combo siempre y cuando vayas a deletar al enemigo, ¿vale? Pensad que la E una vez la tiras tiene muchísimo CD. Por lo que utilizar la E con cabeza. Porque a lo mejor os metéis a lo bestia, no lo matáis y os quedáis vendidos. Así que lo mejor es eso. Pero es más que nada, por si el enemigo a lo mejor tiene poca vida o es nivel muy bajo, pues puedes aprovechar el combo este. Detera la W sin visión. O sea, si la W hace al enemigo sin que él te vea. Y luego ya rápidamente lanzas la E. Si haces cancelación de animación y se come la E junto con tu W, sí o sí. Y entonces luego ya tiras la Q y abre un básico. Se supone que esto es para deletear. Si no lo quieres hacer así, antes de la Q puedes meter un básico Q básico, ¿vale? Por la cancelación de animación que os dije antes del básico Q. Pero bueno, eso ya para gustos colores. Vale, con este combo es más que nada para proteger. Por ejemplo, si os estáis haciendo un heraldo, un varón, un dragón. Viene bastante bien porque mucha gente dice, vale, si el jungla está en el heraldo es porque se lo va a hacer y tal. Y se va a quedar ahí haciéndoselo y se lo podemos robar. Mucha gente no se espera que Kha'Zix termine saltando, revienta a uno y se pire. Pensad que Kha'Zix tiene muchísimo burst y más si eres nivel 6. Os comento, la R de Kha'Zix te hace invisible y la puedes usar dos veces, ¿vale? Y luego ya con la evolución una vez más y tal. Pero bueno, quitando eso. La invisibilidad se suele aprovechar para conseguir más timing en las habilidades. O sea, sé, para que el CD de las habilidades vaya bajando mientras tú eres invisible y no te hagas nada, ¿vale? Por lo que si lo hago así, como tú saltas en el muro, das la Q, das un básico, primero la habilidad. Aquí sí que sí. Porque pensad que vais a usar la ulti para haceros invisible y mientras seáis invisibles, el CD de las habilidades va bajando. Así que es tan simple como saltas al enemigo, tiras una Q básico, luego la W, tiras todas las habilidades y luego la R. Con la R te haces invisible y te posicionas a como tú quieres, ¿vale? Aprovechas el timing en el que estás invisible para posicionarte bien si quieres y así tus habilidades van bajando. Evidentemente la invisibilidad no es que dure mucho o que digamos, ¿vale? Y más al nivel 6. Si eres el nivel 18, entonces sí, porque la Q la tienes así, que haga nada. Pero sí que es verdad que al nivel 6, nivel 5 y tal, pues, bueno, a partir del nivel 6, digamos que el CD de las habilidades es un poco más amplio. Entonces, por eso mismo, se utiliza la ulti y cuando ya se le vaya a quitar la invisibilidad, das algún básico. Ya te pasa si aprovechas el tema pasivo. Pero vamos, se le da algún que otro básico después de la ulti y entonces, en cuanto tengas la Q, la tiras. Y después de la Q, te vuelves a hacer invisible, ¿vale? Digamos que es muy importante el combo de Q-invisibilidad, ¿vale? Más que nada por lo que os he dicho, para que las habilidades vayan bajando el CD y demás. Ni más ni menos, en si es, te tiras, tiras todo, ¿vale? Das algún básico y, si quieres, la R rápidamente para que tu usabilidad vayan bajando el CD y entonces vuelves a la carga, das algún básico, otras habilidades, luego traes la R, te haces invisible otra vez. Entonces, digamos que dejas al enemigo un poco como desubicado, ¿no? Porque es una de, ¿dónde coño está? Porque es a melee, pero sí que es verdad que la invisibilidad te da bastante velocidad de movimiento y se nota, ¿no? Pero tú tiras la invisibilidad y te puedes más o menos posicionar. O sea, no sé si dura 1,5 segundos o así, pero ya veis el timing, que pasa una tontería, pero se nota. Y eso te hace, pues eso, volver a tener la Q y volverle a meter un boost de la hostia. Vale, vamos con este otro combo. Me he cambiado la cam, ¿vale? Porque es que no salían bien las habilidades. Esto es cuando tienes la W mejorada, ¿vale? Con Kha'Zix sí que es verdad que a nivel 6, a ver, se suele mejorar antes la Q, ¿vale? Se suele evolucionar antes la Q. Cuando tú consigues el nivel 6, puedes evolucionar una habilidad y conseguir así un extra, ¿no? De X habilidad, o sea, si puedes mejorar la Q, la W o la E. La mejora de la Q lo que hace es que tienes más rango y más daño y demás. Digamos que las guadañas tienen bastante más rango y se nota un huevo. Para formar esta muy bien. La W, digamos, que lanzas dos pinchos de más, además te curas más y eso. Y encima da visión verdadera. Y luego el tema de la E, digamos, que tú saltas al enemigo, le hace más daño, pero si asistes o matas al enemigo, vuelves a tener la E otra vez, ¿vale? La E es la última que se suele mejorar. Luego, bueno, la R también la puedes mejorar, ¿vale? Te vuelves como rojo, en plan, en vez del color rosa. Te vuelves como una especie de rojo, ¿vale? Y entonces tienes una vez más la invisibilidad y demás. Pero bueno, y tienes más resistencias y eso. Pero no se suele mejorar la R. Se suele mejorar la Q, luego la W y de ahí la E, ¿vale? Aún así, gente, se mejora antes la W que la Q. También depende del meta en el que estéis. Sinceramente yo opino que es mejor maximizarse la Q. Pero bueno, aquí por ejemplo es, utiliza la W para dar esa visión verdadera. Esto es para cuando vas a hacer counter jungle, ¿vale? Si vas a meterte en la jungla del enemigo, siempre viene bien tener la W. Además de que así tienes mucho más sustain por el tema de los conos. Y cuerpo a cuerpo sí que es verdad que quita bastante más. Se nota un poco. Pero bueno, y más que nada das visión de las hierbas, saltas a la E, al enemigo, sabiendo dónde está. Y ya entonces le haces el daño de la Q, un básico, invisibilidad. Y entonces lo que os dije, aprovecháis el timing de la invisibilidad para dar uno o dos básicos. Luego tener otra es la Q, invisibilidad otra vez. Y después de esa invisibilidad volvéis a dar algún otro básico. Yo lo digo más que nada porque muchas veces la invisibilidad hace que el enemigo falle combos. Por eso mismo es muy importante, ¿vale? Lo de la invisibilidad, utilizarlo con cabeza. Es muy importante por eso, ¿vale? Porque muchos enemigos a lo mejor te tienen una habilidad, justo tú te mueves con la invisibilidad hacia un lado y lo esquivas. Además se pone muy nervioso eso, ¿vale? Porque el enemigo no se lo suele esperar, te haces invisible. Es como, le desconcentras un poco, ¿vale? Así que bueno, si jugáis bien con la invisibilidad, ganéis mucho. Así que el combo es más o menos esto. Esto se suele hacer cuando haces counter jungle para ver si el jungla enemigo está en las hierbas o no. Tiras la W mejorada para dar visión, ¿no? De las hierbas. Y si no hay nadie, pues entonces te pones en las hierbas, pones un guard encima y te pones a hacerle el blue y se lo robas. Esto más genial para hacerle counter jungle. Pero bueno, el combo en sí viene a ser lo mismo que antes. Es que en cuanto a combos de Kha'Zix no es que tenga muchos, ¿vale? Es la puta que tiene Kha'Zix. Pero vamos, ahora sí, aprovechar invisible, lo más importante por el tema del CD. Luego tenemos este otro combo, ¿vale? Que es con la R mejorada, ¿vale? ¿Qué pasa con la R mejorada? Tú tiras la R, de ahí la E, siendo invisible, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como estás en invisible y pillas a un objetivo aislado, pues entonces veis el radio que tiene, ¿no? Es un objetivo aislado, le haces más daño. Esto es por si hay enemigos delante suya y uno se ha quedado rezagado. Ya sabéis que haces más daño a los enemigos cuando están solos, cuando están aislados. Por eso mismo utiliza la R para hacerse invisible y correteando el rango de la E para saltarle. Y así saltar a los otros dos y sudar de ellos. Luego le hace el combo de la Q básico, W, tal, otro básico. Y digamos que antes de usar la R otra vez, tiras un básico. Y luego ya te tiras la R, básico Q, porque ya vuelves a tener la Q y otra vez la invisibilidad. Y vuelves a hacer lo mismo, básico Q. Digamos que es para cancelaciones de animaciones, ¿vale? Básico Q es casi de los más importantes. Por eso mismo siempre que se salgas de la invisibilidad intenta dar un básico y una Q rápidamente. Pues entonces es como que el bicho, el puto Kha'Zix da un básico y mientras justo al dar el básico hace la Q también. Ganas una milésima de segundo, que bueno, quizás que no, pues se notan a lo mejor. Sobre todo a la hora de hacer boost a un enemigo. Pero esto es más que nada para eso, ¿vale? Para pillarle al enemigo que esté aislado, le haces más daño y utiliza la invisibilidad pues para jugar con ellos, ¿no? Que se da la vuelta y intentaría por ti, pues con invisibilidad más o menos te posicionas, atacas como te viene, venga un poco en gana y demás. Sinceramente eso es con la R mejorada. Por eso tiene otra vez lo del tema de invisibilidad. Yo sinceramente lo de la R mejorada no me lo suelo pillar, ¿vale? A no ser que quiera una invisibilidad más o quiera más resistencia y tal. No, no soy de pillármela. Me mola mucho más mejorarme la Q, la W y la E. La E, yo creo que la gente, la E sube, evoluciona, yo creo que la gente la subestima. Porque además de que tiene más rango de salto, que no lo dije antes, es lo que sí que os dije. Si matáis o asistís, tenéis otra vez el salto. Podéis saltar en una teamfight, matar a alguien y volver a saltar para escaparos. Encima el rango es tan alto que puedes saltar casi cualquier pared. O para escaparos, incluso desde aquí puedes saltar a la pared de la izquierda. Pasa una tontería, pero se nota un huevo, ¿vale? Para escapar, por eso mismo yo prefiero la E. Pero bueno, para gusto de colores. Eso depende de la partida, del equipo enemigo sobre todo. Y de cómo juegas tú con Kha'Zix. Esto es ir jugando con él e irle pillando el truquillo. Vale, este combo es, empiezas con la R, ¿vale? Inicias con la R, tiras la E y justo antes, y justo cuando acaba la invisibilidad, haces Flash W. Parece que no, pero la W a Melia se nota un wow. Luego ya, evidentemente, tiras con los demás combos, ¿vale? Que es, aquí por ejemplo, tira la W Flash, que es un pequeño combo para hacer cancelación de animación, ¿vale? Es un truco que os podría haber puesto el combo solo, pero bueno. Haces, tiras la W, ¿vale? Y justo cuando tiras la W, haces el Flash. Es como lo que vimos en los combos anteriores, que hacía W y E. Pues, haces lo mismo, pero con el Flash, en vez de con la E con el Flash. Digo nomás que con esto, con la E, te ayuda a que te acerques al enemigo, y luego tiras ya la W Flash, y se activa el tema de la pasiva, ¿vale? Parece una tontería, pero mirad cómo salta aquí, tiene W Flash, y en 0, ya está contra el enemigo. Se ha comido la W, sí o sí. Se ha comido el basicazo ese de la hostia, y luego ya tiras, pues eso, básico Q, básico invisibilidad, luego básico Q y demás. Ya es cancelación de animación de básicos con las Qs, ¿vale? Pero bueno, es más que nada el primer combo, sobre todo. El más importante es lo primero. Lo del tema de utilizar la invisibilidad, el salto, y rápidamente la W más el Flash, para que el enemigo no se lo espere. Es que no te lo esperas, porque de repente te aparece un Kha'Zix, y dices, hostia, va a venir, y de repente, pum, ya está al lado tuyo. Y ya te has comido la W, te has comido algún básico y casi una Q. Así que, este combo, bueno, es un poco más complicado, pero en cuanto pilláis un poco a Kha'Zix, os las hacéis. Jugáis muy bien luego con el timing de la habilidad de la R. Ya cuando se os vaya a acabar el timing, pues dice, venga, va, ahora salte y justo aparezca ahí de la nada, tal. Eso ya depende de cómo juguéis con él. Así que nada, espero que estos combos os sean servidos de algo, y ahora vamos a ir con las runas. Vale, estas son las runas más utilizadas con Kha'Zix en meta actual. Está cosecha oscura y otra más, ¿vale? Y electrocutar. Cosecha oscura y digamos que al dañar un combo por debajo del 50% de vida, le haces más daño, ¿vale? Y cosecha su alma. Así incrementas pues el daño, sin más. Digamos que tú, a los objetivos que están por el 50% de vida o menos, tú vas, le das un básico, por ejemplo, lo que tú quieras, una W, una Q, lo que coño sea. O sea, si le haces daño, cosecha su alma. Además de hacerle un poco más de daño con un básico, por ejemplo, si le das un básico, pues le haces un poco más de daño y cosecha su alma y entonces haces más daño. Es permanentemente. O sea, sé que esta runa en early game vas cosechando almas a la hora de rankear y tal, y vas teniendo cada vez más daño. Y llega un momento en el que en early, en mid game, led game, tienes un daño descomunal, pues a lo mejor tienes, yo que sé, 40 almas o 20 y pico o 30 y pico, depende. Y luego haces un huevo de daño, ¿vale? Porque te aumenta mucho el daño de ataque. Esta es la que más se suele jugar. Sí que es verdad que luego está electrocutar, que es una runa que a mí también me gusta bastante, que después de hacer tres básicos habilidades, pues cae un rayo al cielo y le haces un daño de la hostia al objetivo. Yo os aconsejo electrocutar cuando el equipo enemigo sean muy squishy, o sea, sé, que sean muy busteables. Que tú saltes y en 0, lo vayas a reventar. Talon, Zed, yo que sé, Soraka, cualquiera de Zed, Kidling, un top que no sea tanque tampoco. ¿Por qué? Porque esto hace como que esto te aumenta el burst. A la hora de entrar, ¡prah! Revientas, cae el rayo, ¡pum! Y encima le hace más daño, ¿vale? Hace más daño y sin más. Con el combo ya más, el combo de Kha'Zix es muy fácil de hacer. Y esto es más que nada para hacer daño en early, pero no tanto. Es más para después. Esto está enfocado más al mid-led game. Y esta, pues, más a early game. Que sí que es verdad que luego el late game también se nota, porque el rayo sigue cayendo. Pero sí que es verdad que el late game esta, como ya ha dejado ese chaval más, hace un daño bestial. Yo personalmente, depende del equipo. Yo cuando voy contra muy squeezy y tal, suelo pillarme electrocutar, porque lo que yo quiero es bustearles, incluso en early game. Si vas a jugar a FK Farm en jungla y vas a banquear a personajes que tienen mucha vida o que se escapan fácilmente. Y sabes que no los vas a matar, pero sí cosechar su alma. O sea, sí. Si están por abajo del 50%, al menos dale un basiquito. Pues entonces a lo mejor renta más cosecha. Esto para gustos colores. Sí que es verdad que yo últimamente juego más con cosecha. Y además, la gente suele jugar más con cosecha. Pero si quieres más bust, sobre todo al principio y el mid-game, os aconsejo electrocutar. Si no, pues, cosecha. Eso ya depende de cómo vosotros jugáis. Bueno, dicho esto, vamos con las runas y torrent ventino. Tú saltas y después de salir de un sigilo... Por ejemplo, con salto se refiere a la E. Y con sigilo y demás se refiere a la invisibilidad de la R, por ejemplo. Digo así que con esta habilidad tú tiras una simple E a la hora de saltar y consigues letalidad. ¿Vale? Pasa una tontería, pero la letalidad... Bueno, y penetración mágica. Ya sabéis que si el equipo tiene mucha resistencia mágica, pues le hace más daño. Pero bueno, eso da un poco igual. Lo importante aquí es la letalidad. La letalidad lo que hace es, haces más daño a los objetivos que de base tengan poca armadura y resistencia mágica. O sea, sé. Aquellos campeones que sean muy squishies, que no aguanten una mierda. ¿Vale? Digamos que tú le saltas y le revientas el orto. Esto está bastante bien, sinceramente. Ya sea el equipo enemigo muy tanque o no, sigue rentando. Pero sí que es verdad que también depende de cómo vayas a jugar. Luego, por ejemplo, está esta. Que si tiras la V doble y ralentizas un enemigo, diga más que le terminas haciendo bastante más daño, ¿vale? Porque es daño verdadero. Entonces el daño verdadero ignora parte de la armadura y la resistencia mágica que tenga el enemigo. Sinceramente, entre esta y esta, yo prefiero impacto repentino. Más que nada porque Kha'Zix se alimenta mucho al principio de la gente que es muy débil, ¿vale? Que como base tiene poca resistencia mágica, poca armadura, poca vida. Y entonces está más fácil deletearle. Si por eso mismo se suelen ganar aquellos objetivos que no aguanten mucho o no tengan mucha escapatoria. Porque entonces le remientas el orto y vas acumulando cosecha jubra. O bueno, una kill es una kill, coño. Siempre renta, te da mazo de oro. Y encima ayuda a Selina. En cambio, si ves que el enemigo, yo que sé, no tiene ningún personaje muy en juicio. Son todo tanques, pues a lo mejor te hayas rentado más golpe bajo. Porque letalidad entonces no le vas a sacar ningún partido. Pero bueno, eso para gustos colores. Luego, aquí pasa lo mío. Colección de globos oculares. Digamos que vas eliminando campeones y obtienes daño de ataque, ¿vale? Permanente por cada globo ocular y una cantidad adicional al completarse la colección. Ni más ni menos, ¿vale? Por cada campeón son cinco. Así que con esto vas haciendo más daño. Y digamos que con esto es... Yo esto lo enfoco más para la gente que es pro player, ¿vale? Para elos altos. La gente de lo alto guardea muy bien. Entonces es muy importante jugar con la lente del oráculo. Y jugar mejor con ello. Porque guardean en sitios en los que a lo mejor ni te lo esperas. Entonces, bueno, si eres un poco pro y tal, pues evidentemente es mejor guardián zombie. Por encima luego eliminas un guard. Ese guard se convierte en una especie de guard zombie. Es como una especie de lente de visión lejana, por ejemplo. Bueno, sí, se llamaba así. El guard es azul. Es algo así, ¿no? Es como que lo pueden romper si lo ven. Pero bueno, si están en hierbas no lo ven. Es de guard. Y encima luego terminas consiguiendo más daño. A mí no me parece... Esta runa a mí me parece la puta hostia. Pero sí que es verdad que si eres el ojo, pídate que lo de 100 de globos oculares. Porque renta mucho más. Si ves que no vas a conseguir ninguna kill en early game. Y hasta mid game nada, pues a lo mejor te rentan más guardián zombie. Pero bueno, depende también del elo. Y luego estamos con estas. Yo sinceramente prefiero que hacer voraz por el simple hecho de que te curas una salvajada, ¿vale? Te da ovnisucción. Digamos que con habilidades y básicos te curas más. Y con el combo entero de kha'zix te terminas curando una barbaridad. Esta está bastante bien. Pero sí que es verdad que hay gente que también juega con el tema de tener ante la definitiva o la de correr más. Yo sinceramente optaría entre esta o esta. Esta para cuarte y esta para correr más fuera de combate. Esta viene muy bien si te vas a enfocar mucho a gankear. Si ves que los gankeos son muy easy, muy fáciles, entonces píllate esta runa. Si no, píllate esta otra. Porque vas a necesitar mucho ruido de vida. Yo prefiero que hacer voraz. Y luego está la lista secundaria, ¿vale? Se suelen pillar concentración absoluta. Que mientras esté por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación de adaptable de más daño, ¿vale? 18 de daño. Está bastante bien. Digamos que kha'zix es un personaje que gracias a esta runa y demás se mantiene bien en jungla. Además con la W de curas. Así que se suele mantener más del 70%. Y a la hora de gankear con él suele ser cuando tiene toda la vida o más del 70% por lo menos. Y entonces digamos que así haces más daño. Tiene más fácil hacer el bot. Ni más ni menos. Y luego vas a hacer medicina de tormenta porque cuanto más avanza la partida, más daño vas haciendo. Y junto con cosecha oscura es igual. Cuanto más avanza la partida, más daño terminas haciendo. Estas dos juntas van bastante bien. Y luego ya en estas pequeñitas, pues fuerza atable, fuerza atable. Porque kha'zix sí que es verdad que da básicos, pero se centra más en habilidades. Le renta mucho más el daño de la Q que el daño de un básico. Pues en vez de velocidad de ataque se le suele pillar fuerza atable. Porque además así farmeas más rápido la jungla. Aunque pasa que no, sí. Porque tiene muy poco cd en la Q. Y luego pues armadura para aguantar en jungla. Y si al equipo enemigo te tiene mucha d. Si tiene mucho apel otro equipo o el jungla enemigo es apel y tal. Y crees que te va a hacer con 3 jungle, pues te puedo pillar resistencia mágica. Pero vamos, yo os aconsejo armadura. Y ahora vamos a ir con los objetos. Vale, cambio la cam de lugar para que no os moleste. Y vamos a empezar con los objetos. Empieza con la espada de granizo que es el ítem de jungla. Muchos me dejéis en los comentarios. No me puedo comprar este objeto. No sé por qué. Es porque no tenéis el aplastar. Vale, el summoner. Tú vas como sueles ir con flash y sueles ir con aplastar. Vale, que hay mucha gente. Es que me lo dejan en los comentarios. Oye, no me deja pillarme el ítem de jungla. Es porque no llevas el aplastar puesto, tío. Si no vas con ese summoner no te puedes comprar este ítem. Vale. Yo lo hago por si acaso. Porque es que mucha gente en los comentarios cuando subo un águila a un jungla me lo dicen. En plan, oye, es por eso. Porque no llevas el aplastar puesto, ¿vale? Si llevas el aplastar puesto entonces puedes optar por este ítem o por el rojo. Entre este y el rojo. Yo sinceramente prefiero este porque ralentiza. Así que es verdad que el rojo mete bastante burst. Pero ya de por sí Kha'Zix tiene demasiada burst. No necesita más. Y prefiero yo ralentizar al enemigo. De ahí luego un objeto que os comentaré. Prefiero ralentizar al enemigo y darle más de hostias. ¿Vale? Porque los básicos de Kha'Zix también están bastante potenciados. Y lo de ralentizar un enemigo entre tu veloble y el ítem de jungla este, ¿no? Con el smite azul, por así decirlo. Digamos que se nota un wow. Luego vamos con poción reutilizable. Vuelves a base y tienes dos cargas. Así no tienes que gastar más dinero en potis. Letra del oráculo por el tema de sword. Y siempre pink. Yo en todas las guías pongo un pink. Porque nadie se compra putos pinks. Y se creen que es solo cosa del support. Y no es cosa de todos. ¿Vale? Así que no me dejes los huevos. Luego vamos con los objetos principales. ¿Vale? Como ítem mítico se suele pillar filo oscuro de draghtar. Para mí es el mejor. Para mí. Te da todo esto. Y encima al atacar a un enemigo. Inflin como pasiva. Inflin que 100 más 30% el daño de ataque adicional. De daño físico adicional. 15 segundos de enfriamiento. Lo cual está bien. Sueles tener mazo de daño. Y si el atacante es un campeón cuerpo a cuerpo. El ataque también ralentiza el objetivo. ¿Vale? Es muy importante esto de ralentizar. Con este ítem. Que encima le meto un burst. Más el tema w ralentizado. Más si ves que el enemigo se está escapando. Le tiras el smite azul y le ralentizas. Terminas reventando al enemigo. Cuando muere un campeón. Que al que has dañado en los últimos 3 segundos. Se reinicia este enfriamiento. Y lo otorga invisibilidad durante 1.5 segundos. Por eso. Está tan roto. ¿Vale? Es como tener una ulti de Kha'Zix. Pero sin tenerla. ¿Vale? Es como tener una invisibilidad de más. Por eso mismo tenéis que. A la hora de los combos. Tenéis que. Siempre y cuando os pilléis filo oscuro de draghtar. Imaginaos que con esto hacéis una kill. Y os hacéis invisibles. No le deis a la R. Porque ya sois invisibles. ¿Me entendéis? Es como. Te da invisibilidad de más. De gratis. Por eso mismo. Si ves que justo vas a matar al enemigo. Mátalo. Te haces invisible. Con este ítem. Que se hace invisible solo. Aprovechas esa invisibilidad. Apareces. Le das un básico Q. Y ya entonces. Usas la R. Ping. Para hacerte invisible. ¿Vale? Siempre y cuando hayas matado al enemigo. En los últimos 3 segundos. Digamos que con este ítem. Yo sinceramente. Es la puta hostia. Para mí este ítem con Kha'Zix. Me lo paso pipa. Porque terminas haciéndote invisible. Toda la puta partida. ¿Vale? Ya no soplo la R. Sino por el puto ítem este. Saltas a alguien. Lo matas. Pah invisible. Saltas a alguien. Pah lo matas. Invisible otra vez. Vas a por otro. Pah lo matas. Invisible otra vez. Es como tío. Y cuando no lo mates. Tiras la R. Y encima corres más. Te haces invisible otra vez. Es un canteo. Como objetos míticos. Hay gente ahí se pilla. Garra del moderador. Del mor. Merodeador. Sorry. Porque te deslizas a trono de un enemigo. Le hace más daño. Y durante un espacio de tiempo. Pues le hace más daño. Yo prefiero a Drac. Sinceramente. Para gustos colores. Además ya tenemos el tema de la E. Y luego el ralentizado de la W. Tenemos el Smaid azul. No queremos más. Más CC. Por así decirlo. Y luego está Eclipse. Golpear a un campeón. Con dos ataques o habilidades independientes. En 1,5 segundos o menos. Inflige un 6% de subida máxima. Como daño físico. Y te otorgo un 15% de velocidad de movimiento. Y un escudo. Esto está bien. Siempre y cuando el enemigo sea muy tanque. Y tal. Pero sinceramente. Incluso así. Prefiero pillarme Filo de Lácter. Personalmente. Me gusta mucho más. Probad esta. Esta o esta. Y me dejéis en los comentarios. Que opináis. Luego como pasiva única. Esta te da. Más letalidad. Bien contra Squisys. Esta penetración de armadura. Contra tanques. Y esta te da. Velocidad de habilidades. Así tienes ante la Q. La W. La E. La R. Y demás. Yo prefiero esta. Sinceramente. Pero bueno. Para gustos. Colores. Luego vamos con las botas. Se suele pillar bota de mercurio. Resistencia mágica. Y tenacidad. Tenacidad. Pues como veis aquí. Vale. Os afecta menos el CC. Menos la lentización. Menos stun. Menos ceguera. Menos de todo. Así que. Y casi digamos. Que como le stunen mucho. Estamos en la mierda. Porque casi es que es un personaje de combo. Si es un asesino. Si tú a un asesino le stuneas mucho. Le terminas reventando. Porque no es tanque. Así que si le jode la movilidad. Le jode. Pero bueno. Si el equipo enemigo no tiene mucho asesino. O no tiene mucho a pet. Puedes pillarte las botas blindadas. Porque te dan armaduría. Y bloqueas daño. Vale. Pues el enemigo. El equipo enemigo tiene mucha daño. Aún así se suelen pillar estas botas. Luego sí que es verdad. Que hay gente que. Termina optando por estas. Pero porque te da mucha velocidad en movimiento. Y parece una tontería. Pero se nota. Y encima las fuerzas de las ralentizaciones. De movimiento se reducen. Oye. Ayuda mucho. Sinceramente. Esta la voy a poner como opcional. Vale. También. Eso ya depende de cada uno. Luego vamos con filo de la noche. Te da mucho daño. Letalidad. Vida. Vale. Otro con un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad. Esta es la hostia. Porque con Gathix. Muchas veces. A lo mejor entras en invisible. Le metes el burst. Y tienes un escudo. Que si el enemigo te intenta stunear. O te intenta alejar. Primero tiene que romper ese escudo. Con una habilidad. Y luego stunearte. Digamos que ganas bastante tiempo. A la hora. Esto es muy bueno para hacer engage. Si te metes en medio una teamfight. O te metes en medio. O vas a por el de mir. Que suele tener algún tipo de habilidad. Y tal. Evidentemente. Vale. Haces el burst. Te tira una habilidad. Y digamos que esa habilidad no te hace nada. Ni te stunean. Ni te hace daño. Ni hostia. Gracias al escudo este. Digamos que te dan un margen de más. No en plan. Eso de negar una habilidad. De medio una teamfight. Está bastante bien. Porque primero te tienen que romper el objeto. Y luego ya stunearte. Y a lo mejor. Cuando te rompen el objeto. Y te intentan stunear. Ya ahí te haces invisible. Y juegas con esa invisibilidad. Vale. Y entonces digamos que le saco más partida al escudo. A mí me parece a la puta hostia. Este ítem. Y yo creo que la gente lo subestima. Porque más que nada. Porque no sabe jugar con el escudo. Pero créeme que muchas veces. Te termina salvando la vida. Y luego el enfrentamiento del objeto. Se reinicia. Si recibes daño. Antes de que se complete. Así que perfecto. Kha'Zix ya sabéis. Que termina recibiendo algo de daño. Aun cuando se rompe el escudo. Así que bueno. Digamos que así tienes antes el escudo. Si tú entras a por alguien con este escudo. Pues tienes aún más las de ganar. Luego vamos con este otro ítem. Rencor de Zedjira. Que sinceramente. Yo este ítem casi no me lo pillo con ningún campeón. Excepto con Kha'Zix. Porque la pasiva más que nada. Salirías de daño. Ralentizando a los enemigos. La Q. Que la tienes cada. No sé. 1,5 segundos después. Encima mejorada. Buah. Terminas ralentizando de continuo. La W. Que ya de por si ralentiza. La E. Si casi encima la enemigo. La ralentizas. A mí sinceramente. Este ítem me parece la puta. O sea con Kha'Zix. Yo me lo suelo pillar. Además de que bueno. Te da penetración de armadura. Perfecto contra tanques. Siempre hay un tanque en el otro equipo. Ya sea el support o el top. O el propio jungla. Luego como digamos. Que yo me suelo pillar. El ángel de la guarda. En este orden. Más que nada. Porque ya solo con este ítem. Este y este. Ya tenemos daño de sobra. Y mucha letalidad también. Así que digamos. Que el ángel está hecho para. Te matan y revives. Vale. Ni más ni menos. Esto sí que es muy bueno. Para hacer engage. Tú comienzas la partida. La partida de la pelea. Revientas a uno. Pum. Te matan. Entonces. Pero te has quitado a ese uno. A lo mejor vas a por el AEC. Que es el que más daño hace. Le revientas. Pero te matan. Que pasa. Que gracias a los revives. Y tus aliados pueden aprovecharse de eso. Tú revives. Están tus aliados apoyándote. Y a lo mejor gracias a que has revivido. Con un 50% de vida y tal. Puedes volver a dar de hostias a otro. Matar a otro. Luego saltar a otro. Luego tal. Vale. Digamos que. Pues tan simple como es. Revives. Y luego este ítem. Lo he puesto como último. Porque te da daño. Vida y velocidad de habilidad. Perfecto. Así tienes antes las habilidades. Y lo bueno es la pasiva. Por el tema de heridas graves. Vale. Das heridas graves. Y si el objetivo está por debajo del 50%. Este efecto aumenta. Esto está muy bien. Si el enemigo tiene mucho personaje. De que se cure. Tiene un support. Que como Soraka. Que cura de continuo. Es un mundo. Que se cura un huevo. Con la ulti. Gunplan. Que también se cura con la naranja. Digamos que. Lo que hace es. Reducir todo tipo de curación. Ya sea regeneración de vida. O curaciones. Sin más. O heals. También. Por ejemplo. Si el ADC. O el I. Y el mid. Tiene un heal. Pues mira. Perfecto. Muchas veces. Yo si voy bien con Kha'Zix. En vez de pillarme el ángel. Y luego esto. Me suelo pillar esto. Y luego ya el ángel. Vale. Eso depende también. De como lo veas. Luego hay muchas veces. Que yo incluso no me pillo ni el ángel. Y me pillo esta de aquí. Que es el último ítem. Que os quería comentar. Esta es la will más utilizada. En el orden correcto. Vale. Se suele pillar así. Ya depende de como vaya la partida. Pero se suele pillar así. Pero a mi me encanta Joumo. Porque. Además de todo esto. Tu cuando activas el ítem. Te da velocidad de movimiento. Y fantasmal. Durante 6 segundos. Pasa una tontería. Pero se nota un huevo. Tío. Activar esto. Y entrar en línea. Invisible. Super rápido. Con el salto y todo. A lo mejor hasta no tienes ni que usar el salto. Y te puedes guardar el salto. Por si el enemigo hace flash. Justo saltas con él. Digamos que a mi este ítem. Me gusta bastante. Y luego aparición. Bueno. Otra 40 velocidad de movimiento. Fuera de combate. Digamos que. Si tu estás. Tu vas a. A lo mejor te estás haciendo el red. Te lo haces y dices. Voy a gankear mid. Como estás fuera de combate. Corres un huevo más. Y entonces. Pues te es más fácil gankear. Llegas antes. Al gankeo. Vale. Llegas antes a las líneas. Tienes más movilidad en el mapa. Ni más ni menos. Esto yo lo suelo usar. Cuando juego muy agresivo con Kha'Zix. Si juego muy agresivo con él. Y voy a gankear de continuo. Porque veo que. Son malísimos. O porque están puseando mucho. Me aprovecho de esto. Porque con esto corres un huevo. Y te lo pillas más o menos. Pues por aquí. O por aquí. Eso ya depende de la funcionabilidad. Que le des a Kha'Zix. Y como sea el equipo enemigo. Pero este item. Es muy. Es bastante importante. Lo único que en estadística. Solo te da daño y letalidad. Vale. Así que. Yo prefiero incluso este. Pero esto más que nada. Por el tema de la activa. Y luego la pasiva. Corres un huevo. Fuera de combate. Pero bueno. Esto para gustos. Colores. Así que nada chicos. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado el tema de los objetos. Espero que hayáis aprendido algo. Y ya sabéis. Dejadme en los comentarios. Que guías de King Campionens. Muchísimas gracias por el apoyo. Los comentarios. Los likes. Seguidme en las redes sociales. Y evidentemente. Suscribiros en mi canal de YouTube. Activad la campanita. Y seguidme también en Twitch. Que suelo hacer directos diarios. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.